La desgarradora razón por la que el niño actor de cine de oro Cesareo Quezadas fue a prisión. Luego de brillar en la pantalla grande Pulgarcito tuvo que cumplir en prisión una condena de 19 años. Hola y bienvenidos a mis amigos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Cesareo Quezadas, quien es recordado gracias a su emblemática y magistral interpretación de Pulgarcito, fue una de las máximas figuras infantiles de la llamada época de oro del cine mexicano, sin embargo, durante su etapa adulta la vida cambió totalmente para el querido actor pues tuvo que pasar casi dos décadas en prisión, por lo que en esta ocasión te diremos cuál fue el motivo que llevó al talentoso histrión a la cárcel. El querido niño actor, nació el 18 de diciembre de 1950 en Mérida, Yucatán y cuando apenas estaba por cumplir los seis años debutó en Pulgarcito, película de René Cardona que le daría fama mundial y el mote que lo acompañaría por el resto de su vida, en dicha cinta, el pequeño histrión derrochó talento y simpatía por lo que rápidamente se convirtió en una superestrella y por ello comenzó a ser solicitado para participar en diferentes producciones. Los años posteriores al debut de Pulgarcito, estuvieron llenos de intensidad debido a que además de brillar en sus propias películas también participó en otras producciones junto a otras figuras infantiles como María Gracia, Caperucita, Joselito y Marisol. No obstante, al llegar la adolescencia, la carrera de Cesáreo Quezadas fue perdiendo fuerza y se vio eclipsado por el surgimiento de otras estrellas infantiles que lo fueron relegando. Pese a perder oportunidades laborales, Cesáreo Quezadas trató de mantenerse activo en el ambiente artístico, a mediados de la década de 1960 consiguió algunos pequeñísimos papeles en cintas del género western y de picardía, sin embargo, en esa época también comenzó a introducirse en el oscuro mundo de la delincuencia, en el año de 1971 fue detenido tras haber cometido un atraco en una zapatería, pero se sabe que quedó en libertad y para el año de 1973 grabó su última película, Nosotros los feos, en la cual no pudo brillar y decidió retirarse del ambiente artístico. ¿Qué hizo, Pulgarcito, para estar en la cárcel? Tras su retiro del cine, Cesáreo Quezadas montó su propia empresa de impresión, además se casó y tuvo cuatro hijos, César, Marisol, Mariana y Beatriz, sin embargo, luego de algunos años comenzó una relación extramarital con su secretaria, lo cual derivó en su divorcio, pero al poco tiempo se volvió a casar y de esta relación nacieron sus dos hijos menores, Gridley y Guillermo. El escándalo que derivó en el encarcelamiento de, Pulgarcito, se originó debido a que su esposa de nombre Claudia lo denunció ante las autoridades por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija y hasta donde se sabe habría descubierto un vídeo que incriminaba al actor, quien fue sentenciado a 23 años de prisión el 30 de abril de 2002, de los cuales sólo cumplió 19. Cesáreo Quezadas cumplió su condena en el Centro de Readaptación Social de Mérida, Yucatán y se sabe que las autoridades tomaron en cuenta su avanzada edad para permitirle recuperar su libertad de manera anticipada, no obstante, en entrevistas recientes, el actor ha defendido su inocencia argumentando que todo fue montado por sus exparejas para arrebatarle su fortuna, además, ha mencionado que la vida no ha sido fácil en libertad pues a los 71 años de edad y con antecedentes penales es muy complicado conseguir un empleo. Nuestro boletín de hoy termina aquí. ¿Cómo te sientes acerca de la información que traemos? Háganos saber sus puntos de vista a continuación y discutámoslo juntos. No olvides compartir esta noticia con todos y suscribirte a mi canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte nuevos vídeos. Gracias por ver, adiós y que tengas un buen día.